Hoja Nuestra Señora de la Clara Esperanza Contemplando la realidad con una clara esperanza Míopes El conocido escritor Folky Torres fue míope toda la vida desde niño y explica que cuando era pequeño ni él ni sus padres se dieron cuenta de este defecto visual Se cuenta una anécdota graciosa Cuando sus padres los llevaban al teatro él disfrutaba mucho porque oía unos diálogos divertidos y veía unas luces multicolores que le llamaban profundamente la atención Hasta que llegó un día que lo llevaron al oculista y se dieron cuenta de su profunda miopía y cuando le pusieron gafas fue entonces cuando comenzó a descubrir un mundo nuevo maravilloso e incluso cuando de nuevo fue al teatro se dio cuenta que el espectáculo no era tan solo unas lucecitas borrosas de colores sino que habían personajes que se movían en el escenario y que representaban una función Yo creo que a la humanidad nos pasa un tanto parecido No quiero decir que seamos míopes sino que tenemos una cierta miopía en nuestra manera de ser A veces discutimos con alguien y defendemos nuestro punto de vista a ultranza absolutamente seguros de que esto es así ¿No os ha pasado que con el tiempo comenzamos a descubrir que aquello que defendíamos a capa y espada no era tanto como decíamos? Nadie puede estar tan plenamente seguro de la verdad de lo que uno dice Deberíamos aprender a decir A mí me parece que es así Pensemos que solamente esta postura posibilita el diálogo entre dos o más personas Toda manera de decir Esto es así y se acabó es romper este diálogo tan necesario en la convivencia normal y cotidiana con la familia, vecinos y amigos Sepamos ponernos nuestras gafas para que desaparezca la miopía de creer que nosotros lo sabemos todo Quizá el tiempo nos diga que como aquel famoso escritor cuando era niño solo vemos borrosas lucecitas multicolores y quizá no vemos la realidad tal cual es una realidad que los demás nos la expresan con su vida Pongámonos las gafas de aceptar el parecer de los demás Quizás hoy ya veamos un mundo nuevo